El ambiente entre cobras y leones cada vez está más intenso. Los azules derrotamos, que ganan todos la certeza, donde quiera que pisamos vamos cortando cabezas. Amores, confrontaciones y cizañas fueron el caldo que a diario se vivía en la competencia. Que día el capi de los leones dijo que nosotros nos íbamos a tener que atener a unas circunstancias, a unas consecuencias de competencia. Los leones no suben el marcador, las cobras los siguen opacando. ¿Será que el capitán de leones sí tiene potencial? ¿O deben replantearse su puesto y darle el tono a un verdadero líder? David Bernal por un lado, Kevin Nator por el otro. No se sabe cuál es el capitán, no se sabe si van a ganar. Las cobras refuerzan su nómina y son cada vez más fuertes. ¿Qué pasará entre Alba y Mateo? La verdad yo no sé ni qué decir. ¿Y qué tan sincera es la amistad entre los leones? De verdad me daría una pena ajena de que ellos fueran mis compañeros. ¡Qué hipocresía de los leones! Impresionante. Y más del señor Dorian. ¿Podrán ellos superarse y ganar esta nueva semana? Ellos van a hablar y van a hablar para desestabilizar, pero aquí tienen el respaldo de todos nosotros. ¡Ay, leones! Les queda mucho camino por caminar. Sí, sí, los caminos se caminan normalmente, ¿no? Queda mucho camino por caminar, Sebas. No, está bien, vamos tío, que en España es distinto. Yo lo entiendo. Oigan. Esto está duro, José. Sí, sí. En tu equipo, sobre todo. ¿No? ¿Y sabes qué? Yo estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que escuchamos allí en el VTR y es que nos hemos dado cuenta que pese a las grandes capacidades que tiene Kewin, pues Tevi sobresale un poco más en el liderazgo del equipo. ¿Qué está pasando allí? ¿O es que le está pesando mucho que Kewin es nuevo o qué es? Bueno, muchachos, ¿qué tienen que decir al respecto? ¿Y qué fue eso de la hipocresía de Dorian también? Que no entendí qué pasó con Dorian. Padrino, yo les quería decir y es que, como usted lo dijo, cuando yo me gané la capitanía era que iba a ir de la mano compartida. Yo le pido los consejos a Tevi siempre cuando tienen que ver con cosas de experiencia porque normalmente siempre nos han ganado en algunas cosas de viveza. Y cuando eso pasa, yo le digo a Tevi, usted. ¿Cuál es el...? No, yo digo que son más mañositos para ciertas cosas. Claro, más experiencia. Sobre todo, sobre todo cuando nos dicen algo aquí, uy, sí lo está haciendo bien. Y en el VTR dicen, oiga, ese man está cagándola. ¿Cómo? Y entonces uno dice, ¿cuál es lo de verdad? Lo del VTR, o cuando me dice a mí, lo está haciendo bien. Disculpa, te interrumpa, pero aquí la única verdad es lo que se muestra y creo que el más mañoso últimamente ha sido tú. ¡Ay! En mucho juego se ha notado, sumado a que deberían también pedirle consejos a Dorian, a Pantera, a Mateo, porque al parecer la capitanía de los dos no está funcionando. ¿Qué win? Pero lo digo así para no decir tramposo. ¿Qué dices? Ya le digo, ya le digo. Lo curioso es que yo nunca he jugado contra ti, Ricky, y que me digas eso es, no sé, supersticioso, porque no has jugado contra mí y me gustaría que se diera la oportunidad para ganarte tan limpiamente. Porque es que a mí me gusta que callar las bocas es en el juego, no diciendo las cosas por decirlas. Exactamente, exactamente lo digo porque jugué contra ti un día y saliste mucho antes, hiciste trampa y por eso me ganaste. Yo no lo quiero decir, yo no lo quiero decir. ¿Qué pasa ese día? ¿De que usted no jugó? No, la verdad, todos dos salieron al mismo tiempo y ya después todo el mundo fue a decirle que salió en el 2, entonces, como dicen muchos, lo que es ventaja para, ¿cómo es? Lo que es ventaja para, ¿cómo es? Lo que es ventaja para algunos. Bueno, se les olvidó, te vi una pregunta, ¿tú quieres la capitanía? Tevi, ¿tú quieres la capitanía? ¿O qué es lo que está pasando con Kevin? Eso hay que dejarlo, eso hay que dejarlo claro y yo respeto la capitanía de Kevin, Kevin se soporta tanto en mí como en Dorian, como en Cuca, como en Pantera, como en todos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que cuando una mentira se dice muchas veces, se convierte en una verdad, se la creen. Y eso es la palabra de ellos contra la de nosotros, ya. Kevin, usted es el capitán y está respaldado por uno y cada una de las personas del equipo de acá. Yo quiero decir que a mí más de uno allá me ha dicho que Teddy sí quiere ser capitán. Pero es que, chicos, no nos desviemos del tema porque el tema de las mañas, haciendo paréntesis, lo hacemos ambos grupos. Sí, Sebas, ambos grupos hacemos mañas, espérate, ambos grupos salimos en el dos y todo el tiempo. Más bien, enfoquémonos en lo importante que es la capitanía de Kevin. Lo de las mañas sobra porque solo hacemos ambos grupos. Hay que ser realista. Y que además, yo de salir en dos lo aprendemos es de ustedes y en especial de ti, de ti. Eso es mentira. Yo le hago en dos por ti. O sea, no tocó aprender los desafíos por ustedes. Yo no estaba hace seis meses aquí y ustedes ya lo hacían. Yo me estoy ya como van ustedes por un lado. Por el otro, hace unos días acordé con José. Ey, no hagamos estas cosas porque tal. Y vinieron los huevos y ustedes mismos cogieron y traicionaron el pacto que se había hecho. Entonces. Pero con Mancí acordé, ¿quién es el capitán? ¿Wakanda o Ricky? ¡Wakanda! ¡Oh! O sea, que las cobras igual. Permítanme. Silencio, chicos. Parece que los problemas de la capitanía también lo hacen por las cobras. ¡Paramos ahí! ¡Ay, Camilo, gracias! Silencio, silencio. Profesor Irapala, gracias. Gracias, Camilo. Lo necesitamos. Escuchen, niños. A ver. Que si Ricky está respondiendo una pregunta, eso no tiene que ver con el liderazgo. Es que aquí claramente Wakanda ha demostrado con creces que es el capitán de las cobras. Pero deja que Wakanda se defienda él solo porque yo no me he metido a defender a Kevin. Yo no me he metido a defender a Kevin. Porque no me han tirado a mí. O sea, yo no puedo hablar de algo que no me están hablando contra mí. Ahora voy a decir algo. Cuando yo llegué, la segunda temporada que fue a las cobras, Ricky me dijo algo a mí muy cierto. Me dijo, tu momento va a llegar. Tu momento va a llegar. No puede ser ahora. Eres bueno, pero no puede ser ahora. Y yo creo que estoy en el mejor momento para ser capitán. Listo, perfecto. Ahora, ustedes en casa conectados, ¿por qué? ¿Qué? Mira. La palabra. Mira. ¿Ya? ¿Va a pasar? Mira esto. La palabra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La palabra del día. Ahí está. Anoten, anoten, anoten. Atención. Tiene que completar con las siete palabras y hacer lo que corresponda. Y se toman la fotito y la montan rápido en la red de la página del canal 1. Canal 1.com.co barra conectados. Ya saben, ya mismo para que tengan muchos regalos, José. Así es. Hay que seguir jugando. Si es algo, un paréntesis chiquito. Yo también estoy muy contento con mi capitán. Creo que tengo un gran equipo. No tengo nada que discutirle. Tienes todo mi respaldo, Kevin. Y está bien lo que estás haciendo ahí trabajando con Tevi en dupla. Muy bien. Mami, anoten.